¿Sabes que un mundo mitológico digital te rodea? Conecta tu presente con el pasado ancestral. Los dioses han regresado. Cada paso te acerca más a la verdad. La realidad y la tecnología se fusionan y se encuentra al alcance de tus manos. Explora el camino, encuentra los portales y revela el mundo que los humanos olvidaron. La ciudad es tu campo de juego. Cada esquina esconde un misterio. Cada portal una nueva aventura. El futuro y el pasado colisionan en la palma de tu mano. El poder está al alcance de tu teléfono. Los antiguos dioses vuelven a caminar entre nosotros. ¿Estás listo para unirte a la historia? Sigue las huellas de Quetzalcóatl y desata el poder oculto en cada rincón. A través de la tecnología, los dioses vuelven a la vida. Es hora de encontrar tu destino. Con el beat de sintetizador toda la noche a bailar. Juegos de realidad. Danza mística sin final. Brilla la vida.